Los padres del niño al que describen como la alegría de la casa y por el que lloran amargamente su pérdida al no obtener respuestas por parte de las autoridades, ya que ni siquiera el Inasif les ha entregado el reporte de la autopsia, el que según le informaron agentes de la DICRIM es vital para dar con los responsables. Ellos no han dicho nada, simplemente que están esperando el papel de Inasif, que ellos no pueden apresar a nadie hasta que no entreguen ese papel, que nosotros debemos de ir a la Fiscalía de Gaspre porque la fiscal que tiene ese expediente como que lo ha dejado ahí no le puede tomar la mano. Dicen temer por sus vidas ya que por la insistencia de exigir justicia han sido víctimas de varios ataques a su vivienda. Por aquí hay muchas personas que han desaparecido después de eso, muchas se han quedado haciéndonos la vida imposible porque no tiran piedra arriba de la casa de noche, se burlan. Cuando yo salgo ahí no es muy raro que no haya una persona detrás de mí, pues siguiéndome. Un tío del menor asesinado denunció ante las cámaras de telenoticias que horas después de la desaparición del infante vio a dos vecinos cercanos trasladando algo envuelto en una sábana blanca y que al percatarse de su presencia lo miraron atemorizados. Yo iba pasando por ahí, yo vi dos gente que llevaban algo envuelto, en un saco, en algo envuelto en blanco. Como yo no sabía el conocimiento de mi sobrino, que él estaba perdido, estaba oscuro, yo me paré porque es un chamaquito curioso. Entonces había un flaquito que se paró en la esquina y se quedó mirándome, diciendo hay gente, hay gente, donde estuvo la víctima. O sea, hay unos sospechosos, que hay un par de ellos que yo conozco, que yo lo habito, de esa víctima, y yo lo que le pido al presidente es que coja carta al asunto y que comenzamos a investigar a esa gente con la huella y la vaina. En tanto que el padre del niño expresó que días antes de la desaparición y posterior muerte de su hijo, dos niñas habían sido reportadas y encontradas sin vida en la misma comunidad de San Luis, por lo que pidió al gobierno tomar cartas en el asunto. Antes de matar a Rafael, habían dos desaparecidos, los hubieran soltado por allá arriba, por los apartamentos, y nosotros nos corrimos con la misma suerte, a Rafael nos lo mataron. Nos mataron, nos mataron a Rafael y el presidente no ha hecho nada por eso. Los padres de Rafael Castro Terrero, el menor que desapareció misteriosamente mientras cenaba en la sala de su casa y que fue encontrado tres días después en un terreno cerca de su vivienda, albergan la esperanza de que al menos las autoridades den con el responsable de tan atroz crimen y que caiga todo el peso de la ley. Para Telenoticias, Agnito Oribio.